Los niños de las escuelas, hasta de secundaria, hablan de los puentes, pero no del porqué no asisten a la escuela. Hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución, por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas. Hay muchos cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Desde luego, las más importantes. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Hay un diablito en las redes sociales que está aquí conmigo, cerquita. Diles, diles, diles que te vas a reelegir para que se enojen, diles que vas a rifar el avión. No, no fue el diablito, es que de veras tenemos que fortalecer nuestra memoria histórica.